Y bueno, la verdad que fue difícil, sabíamos que para estar en la final normalmente hay que estar en los 8 metros, para estar seguros, se hizo difícil, la verdad que la suerte no estuvo para nada de mi lado en esos últimos saltos, 3 arriba con un centímetro de diferencia, pero bueno, eso puede pasar, la verdad que yo me sentía bien, me voy insatisfecho porque quería estar en la final, pero bueno, también soy consciente de lo difícil que fue la preparación, la clasificación, el año pasado para mí fue dificilísimo, soy consciente de que si los juegos hubiesen sido el año pasado no estaría acá, por la cirugía y todo lo que requirió y bueno, así que a pesar de todo el estrés que pasamos para clasificar y para estar acá, la verdad que hay que tener en cuenta eso y bueno, quedar décimo tercero en esas circunstancias tampoco es tan malo, lástima como se dio, pero bueno, no bajar los brazos y mirar hacia adelante. Y bueno, afectó bastante el tema de la operación, sobre todo por el año pasado, para la preparación, afectó muchísimo, fue difícil la vuelta a estar en forma, digamos, y bueno, después con la pandemia se complicó también todo este año el tema de los viajes, las competencias, para la clasificación, sabemos que las competencias fuertes están acá, están en Europa y los viajes eran dificilísimos para poder entrar, no se permitían, competencias que se cancelaban, todo ese tema complicó muchísimo, pero bueno, se pudo clasificar que eso fue un gran logro, la verdad, y bueno, como te digo, una lástima esto, esperaba meterme en esa final, creo que estaba para eso, y bueno, agradecido a toda la gente que ha estado apoyando al comité, a la Secretaría de Deportes, la Federación, familia, amigos, grupo de entrenamiento, y bueno, todos los uruguayos que han estado mandando fuerza. Sin duda la idea es continuar hacia París, volver a poder estar en la forma que estábamos antes, pasando todos estos Juegos Olímpicos atípicos, volver a prepararnos el año que viene el Mundial, nos prepararemos para eso, para otras competencias de buen nivel, y bueno, seguir en este camino hasta París.